La Maestra Judí y el Centro Cultural Coreano El Museo tiene la vocación de abrirnos a otras culturas, a otras realidades, a otras maneras de celebrar y qué mejor que conectar esta tradición de los altares de Corea con nuestra tradición de muertos para abrir nuestro universo a otras posibilidades y otras realidades. Muchísimas gracias a todos ustedes por venir y también para celebrar nuestra inauguración de nuestra ofrenda. Hoy les explicaré sobre la mesa ceremonial coreana que se llama Chae Sa Sang y el ritual Chae Rae. El Chae Sa es un ritual en el que se preparen alimentos y se realizan oraciones para honorar a los antepasados. Mientras que el Chae Rae es una forma de Chae Sa que se lleva a cabo siguiendo un procedimiento específico durante las festividades. Por ejemplo, es común realizar el Chae Rae en Seulnal. Seulnal significa el año nuevo. Y Chuseok es como Día de Acción de Gracias en Corea. El Chae Sa y el Chae Rae desempeñan un papel importante en la preservación de la cultura tradicional coreana y en el fortalecimiento de la identidad familiar. El Chae Sa coreano y el Día de los Muertos en México son rituales que honran a los ancestores, pero difieren en cuanto a los alimentos y los procedimientos. Por ejemplo, en México se decoran altares coloridos como de el color como naranja, con sempasúchil, como velas, calaveras. Mientras que en Corea se prepara una mesa ceremonial que se llama Chae Sa Sang solamente en un nivel. También se comparte esta característica con Corea ya que es una ocasión en la que se recuerda a los familiares que han partido. Los invito a verla en una réplica de tamaño real y experimentar la cultura coreana de manera auténtica. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.